La inspección técnica vehicular, Valeria Durán nos tiene mayor información. Adelante. Después de que se cumpliera el plazo para realizar la inspección técnica vehicular, esta mañana la unidad de tránsito junto a la dirección de recaudaciones de la policía realizaron controles, teniendo 25 vehículos. Carlos Oporto, el coronel director de esta unidad de la policía, nos va a explicar detalles qué pasará ahora con aquellos conductores que no han cumplido con la inspección. Buenas tardes, coronel. Muy buenas tardes, un saludo a la amable audiencia, hacer conocer que la dirección de recaudaciones dependiente de la policía boliviana ha tenido la misión de realizar la inspección técnica vehicular que ha empezado el 12 de octubre, terminó el 31 de diciembre, sin embargo una ampliación fue del mes de enero hasta el día de ayer 31, donde ya ha terminado la inspección y a partir del día de hoy, primero de febrero, ya se están realizando los controles y además que los conductores tienen que hacer un pago adicional de una multa que es de 100 bolivianos que también se hace en una entidad financiera. Esta mañana hemos realizado controles acá en la avenida Santos Dumont Tercer Anillo, también en Alto Sanpero, Cuarto Anillo Piraí y en este punto hemos tenido razón de 25 vehículos que han sido detenidos, han sido conducidos hasta tránsito y han realizado su inspección vehicular previo a cancelación en una entidad financiera de la multa y además del monto de la inspección. Entonces pedimos a la población de que pueda cumplir esta obligación que está respaldado en el código de tránsito y la ley general del transporte y vamos a seguir haciendo los controles. También estamos presentando una solicitud para que el comando saque una disposición y también en las estaciones policiales se pueda hacer este control de los vehículos que circulen por su jurisdicción. Coronel, para que la población y los conductores tomen en cuenta estas recomendaciones, ¿cuántos puntos continúan habilitados en la ciudad para realizar la inspección técnica? Normalmente hemos tenido 25 puntos y esos se han reducido a 6 puntos. Estamos acá en el Tercer Anillo Interno, al lado de Tránsito. También tenemos en el Cuarto Anillo y Cuchilla, por el Cementerio de la Cuchilla, también tenemos en la San Aurelio y Sexto Anillo, tenemos por la Cumavi, también tenemos en la Pampa de la Isla, en la EPI 7, también en la Avenida Báncer, detrás del zoológico. Entonces son 6 puntos donde todavía la población puede hacer su inspección y evitar algunos percances que pueda tener algunas demoras cuando sean sorprendidos por la policía haciendo este tipo de control, particularmente cuando estén emprendiendo algún viaje, puesto que la policía caminera en las trancas de salida de Santa Cruz va a hacer el control y vehículo que no tenga la inspección va a tener que ser obligado a cumplir con este requisito, que es importante para la circulación, puesto que esto es importante para la prevención de hechos de tránsito, estamos contribuyendo a lo que es la seguridad vial. Muchísimas gracias, esta es la información desde Tránsito de Cire. Muchas gracias Valeria por todos los datos. Vamos a continuar, ahora hacemos un repaso.